ellos dicen en sus escritos y creo que prácticamente te decimos que pensar que creer que responder no es claro que interesante dice miguel martínez buenos talentos perdidos y que no estudies es para mantenerte ignorante así no tienes pensamiento crítico cuántos buenos talentos perdidos gracias a la watchtower o sea cuántas personas no pudieron incluso dejando un lado también un poco la watchtower escuchaba el testimonio de un pastor pentecostal no tengo nada en contra de mis hermanos pentecostales pero sé que a veces muchos de ellos pueden ser un poco extremos no en su cuidado desde pero este pastor decía que eso en su iglesia se veía mal que alguien participara en deportes que él y su hermano eran muy buenos en béisbol pero que en la prédica pues les decía que a su mamá le hicieron que era malo que eso era prácticamente del diablo entonces dice que ellos incluso tenían una beca para estudiar y no la tomaron perdón y no la tomaron porque ellos habían entendido pues que era algo muy malo desarrollarte profesionalmente entonces dice este fue terrible dice porque se desaprovecharon esos talentos y es donde a veces la gente secular voltea a ver al cristianismo diciendo que es eso o sea cuando los dones y talentos pueden ser usados para el beneficio del reino no los dones y talentos pueden ser usados para gloria de dios también no entonces el que tiene un problema en su corazón lo va a tener con talentos o sin talentos pero el que está bien arraigado a cristo pues va a usar eso para gloria de dios no entonces bueno aquí dice pasamos en el punto 3 dice hace algunas preguntas no es entusiasta en el ministerio hace lo que razonablemente puede está deseoso por hacer buenas obras y esto me llamó la atención cuáles son buenas obras según la west tower porque la biblia dice ayudar a las ciudades de los huérfanos se parecen estos pasos ahora lo que a lo que se pide como buenas obras no es así las buenas obras son es que siempre esté dispuesto a participar en la predicación verdad de casa en casa estés dispuestos a dar estudios estés dispuestos cuando hay obras de fabricación de salones del reino a trabajar voluntariamente o incluso inscribirte para ser usado en alguna de las departamentos de la sociedad voluntariamente esas son las obras y que también estés activos en el salón del reino en limpieza y todas las necesidades que hay esas son las buenas obras ok y ahí con eso acabamos no cuanto a las buenas obras no no mucho que decir pues claro en sus conclusiones no no nunca vas a ver a la west tower ni a una organización ni salón del reino pues haciendo ninguna ningún tipo de obra social salvo las que beneficien a ellos mismos pero bueno dice es buen estudiante de la biblia y yo puse sería más bien de las revistas qué pasa si un testigo de jehová se le llega a ocurrir tratar de dar un estudio bíblico realmente o sea porque ahorita le llaman estudio bíblico a llegar a una casa y abrir las revistas no pero qué pasaría si por alguna razón un testigo de jehová entrar a una casa a darle un estudio únicamente con la biblia sin las revistas de la atalaya que qué pasaría con ese testigo de jehová si se entera el otro testigo no va si y de hecho algunos los hay verdad lo hay es han habido casos donde ancianos o algunos siervos ministeriales han dado estudios uno a personas y tal vez sólo con la biblia porque el requisito que le pone el estudiante es ese verdad sólo la biblia pero son estudios que no progresan porque se dan cuenta de que de alguna forma cuando informa no pueden informarlo legalmente ese estudio en su reporte mensual que tiene un estudio porque si reporta que está dando un estudio uno a uno sólo con la biblia veces ya es motivo para ser llamado al como dicen a reprensión o sea lo que estoy entendiendo pastor es tanto que se admira a veces el agua está web del catolicismo donde persiguió a los cristianos por leer la biblia por estudiarla por amarla por sentir este esta hambre de conocerla ahora venimos a entender que resulta que es ilegal dar un estudio únicamente con la biblia prácticamente ilegal para un testigo de jehová bueno y yo lo he puesto a prueba que he aceptado estudios verdad o sea no les digo que fui testigo no mencionó nada y les digo mira si acepto tu estudio bíblico pero con una condición ya me dicen cuál aunque esté estudiamos sólo la biblia así y lo hemos comenzado y hasta tres sesiones pero veo que la primera sesión está bien la segunda sesión está bien la tercera sesión por alguna pregunta que haga dice mira por eso es necesario el libro porque te va guiando el asunto es que te tienen que llevar ahora ya no solamente con el libro si lo quieren hacer por medio de zoom ahora es por medio de la publicación que está allí o sea que te das cuenta que en términos de un mes eso que te dijeron de que si lo vamos a hacer solamente la biblia te sacan ya no no siguen es como que vamos a ahorita la pauta fue que hay algunas excepciones donde si estudian con la biblia pero resulta que esas excepciones son cuando el estudiante reclama y pide ok si quiero un estudio bíblico pero que sea únicamente con la biblia esas son las únicas excepciones verdad cuando un testigo de jehová va a darte un estudio únicamente con la biblia entonces eso me llamó la atención que dice se esfuerza a es un buen estudiante de la biblia es la pregunta no pero aquí la traducción correcta sería es que si es un buen estudiante de la revista de la atalaya no claro ok cuarto requisito si la esposa está bautizada la pregunta es ejemplar esa esposa de él si se haya débil espiritualmente está haciendo el cuanto puede por ayudarla no o sea si tiene dudas acerca de la organización prácticamente o a qué se refiere esta debilidad espiritual bueno normalmente si la esposa ya es bautizada pero no es muy activa entonces este vamos a suponer debilidad le llaman que si una persona sólo salió a predicar cuatro horas en un mes este ya están cuestionando este porque bueno ahora les han están dando una quebrada y es súper últimamente que ya no van a parece que ya no van a reportar mensualmente las horas que predican no aunque no estén predicando pero sólo están sentados a veces de platicando este pero ya no lo van a reportar no el tiempo algo así creo que está el asunto pero en el pasado este las horas que salían a predicar tenían que ser reportadas en una hojita de reporte de actividad entonces reportar bien personas que decían bueno voy a salir una hora este sábado porque no tengo nada que reportar y pone que cada sábado podía salir una hora solamente eran cuatro horas ese es un testigo débil un testigo débil por lo menos este ya considerado espirituales que tiene por lo menos unas 15 horas 20 horas durante el mes que que ha participado ya sea en predicaciones y en estudios bíblicos ok claro ahorita nos están aclarando vicente y jared pues que los libros son ayudas o no lo no lo entienden nos preguntan los libros solamente son ayudas y si se puede estudiar con la biblia no pasa nada es lo mismo son ayudas para abarcar un tema en especial no es ilegal o legal el que no entiendo bueno aquí no escribió pero pues ellos prácticamente dicen que no que sí sí pueden dar un estudio únicamente con la biblia lamentablemente no me en cuenta tal vez allá en españa si exista eso aquí en méxico no este y lo he visto más de una vez no no me lo he vivido y pastor nelson también él él no hace grabación como yo no pero él sí a puedo decir que incluso ha hecho mucho más aporte al activismo que yo simplemente que no lo han podido ver no él conversa con ellos este de una manera teológica y les pide que se únicamente con la biblia pero pues como él ha mencionado ya cuando llegan a cierto punto ellos reconocen sabe que es que por eso es que necesitamos el libro porque para darle esa respuesta no y porque si alguien necesita indispensable mente de un libro en particular para dar una respuesta bíblica es porque eso no es bíblico no es el caso del catolicismo todo lo que no encuentres en su biblia o en la biblia pues está en el catecismo todos los dogmas que no están en la biblia los encuentras en su catecismo entonces y lo mismo pasa con el mormonismo es exactamente lo mismo ellos tienen la biblia más el libro mormón entonces es exactamente no no hay ninguna diferencia aquí no sé si hay algo más que decir sobre ese punto si no 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 sé si no sino dos no hay una biblia pero parada llegamos la biblia acá nos reivindamos y nos en fights nos dejamos de ahi en una biblioteca él le guarda un lugar ahí en la azteca en coroano hay un lugar donde reservas y Y él me llegó a reconocer que las cosas que la sociedad estaban bien. Bueno, hubo un problema de morado y en ocasiones me llegó a contar de mi familia. Tiene cuenta que la manera de amarrar a la familia. Y yo me comentaba al final de esos... Lo comentaba en el sentido, pues que... Antes, lo comentaba en el sentido de que es el documento de la esceneta. En el momento que pienso eso es perder el tiempo antes. Pero en el momento que hay documentado, hay documentado presente. muy buenos para que los puedan ver y después vuelven a plantearse los testigos de Jehová y de incluso los corpos y ustedes pero bueno hubiera sido una vención en el al menos porque sería de gran utilidad para quien ya no viene a preguntar si va a vivir ni a tomar su esfuerzo no lo congancia en lo de como que cuido cuando hice un vídeo pues lo primero lo pensé cuando no me corren entonces no viene porque decía que no le pudo a alguien que me dé estudio pedido más de uno peor pero ya voy a dar mi número porque tal no van a decir ah mira este cristiano imprudente no solo anda en esta zona de Tijuana también anda en aquella zona y en aquella otra ya no voy a dar mi número fíjate que en uno de los estudios que acepté como una tercera vocación acepté el libro verdad de entrada verdad y entonces este y le dije mira con una condición que me dejes escoger un capítulo verdad de libro entonces escogí cuatro que habla acerca de quién es Jesús entonces y la controversia comenzó luego luego en el primer párrafo porque empieza la de y dice algunos piensan que es Dios le dice y algunos hablando acerca de Tito el hecho lo citan ahí entonces o sea no terminamos una página de todas maneras con el libro por la la felicidad de Jesús salieron muchas preguntas e igualmente hasta que se dieron por vencido ok interesante este bueno ahora viene una una duda muy genuina esta una vez en una ocasión ha sido la única vez que ha realizado un salón del reino siendo cristiano y fue por error platico bien rápido este este error a ver si un día tomo el video para que porque de primera cuando lo platique así rápido un amigo un hermano que se llama este Fernando ha estado hace mucho hicimos algunas colaboraciones estuve estuve con él en la radio de hecho me propuso en Tijuana me envió pues no le confío a la radio pero pero en Tabita Radio por si algunos algún día tiene oportunidad este en Tijuana y el caso es que esos hermanos entrañables a quien uno llega a su iglesia dijo ver a mí ser luinamente son bautistas este hermano Fernando fíjese ese día él no estaba me dijo ve ahí ahí están los otros hermanos va a estar mi esposa pues para que saludes entonces él me él me mandó la dirección de Google Maps dije pues pues ahí está nomás le apliqué y fui fui en carro donde me llevó el Google Maps pero fue por por la parte trasera no por la delantera o sea si me hubiera llevado por la parte delantera yo hubiera visto Salón del Rey no no hubiera dicho pues no es ahí el lote pero el que tienen ahí está grande así pegado literalmente y está pegado lo único que los divide es un la iglesia de metal entonces cuando yo llegué pues llegué y me y vi personas con corbata y saco dije órale pues como son bautistas pues no no se me hizo raro vaya o sea no no encontré nada raro me recibieron muy amables todos llegué me estacioné me bajé me dijeron pase entonces pasé y luego cuando llegué pues no vi alabanzas no vi instrumentos de plano dije o sea dije ¿sabes qué? esta es la iglesia tal no voy a decir ahorita el nombre dijo no este es el salón del reino y me sentí tan apenado dije si estuve como fácil unos 15 minutos cuando inició lo que no sé si ellos le llaman servicio no sé y algo a dónde voy con toda mi historia este que después ya me reí con este hermano yo ya no quise no quise porque de verdad no fue mi intención no me puse a grabar no les dije nada me salí y les regresé digo pues si hubieran sabido quién eran pues ni me hubieran dicho eso no lo puedo decir que me recibieron muy bien como hubo mucha atención sabían que yo era nuevo este pues no andaba yo vestido de traje aunque se he equivocado un día puede regresar etcétera dice fueron sus niños y eso le quiero preguntar cómo le hacen en la iglesia católica yo me aburría hasta la muerte cuando era niño o sea y lo regañaban a uno le pellizcaban por andar haciendo ruido entonces uno había de repente niños llorando la locura estaba dando la humilía este total a veces hasta un caos por los niños ¿no? en la iglesia católica en la iglesia católica claro ya luego vengo al cristianismo y acá pues tenemos clases bíblicas para niños lo cual es una bendición mientras tú escuchas tranquilamente la palabra de Dios como adulto tus niños están en un lugar también aprendiendo la palabra de Dios a su nivel es algo muy buenísimo a los hijos les encanta ir a las clases bíblicas pero me di cuenta que en los testigos de Jehová fue lo primerito como tengo hijos fue lo primero que mis ojos se centraron con los niños pero en esos 15 minutos mientras la persona estaba hablando no vi niños corriendo y dice no vi niños llorando la otra pregunta del punto 4 del ¿se comportan bien sus hijos menores de edad y son creyentes? este punto las cosas que a lo mejor no es no es ni nada